El Gato de la Música en Cartagena El Gato de la Música en Cartagena El Gato de la Música en Cartagena Barranquilla y Santa Marta El Gato de la Música en Cartagena Barranquilla y Santa Marta ¡Por eso te tienes listado! Barranquilla en Nariño Barranquilla en Nariño ¡Bravo de piones! ¡Bravo de piones! Barranquilla en Nariño ¡Bravo de piones! ¡Suscríbete al canal!